Y que a propósito de aprobar y no aprobar, lo del tema de la senadora Farideh Raful, del hijo de Orlando, hay que tomarlo con pinza, porque también se pudiera interpretar como que ya es haciendo campaña que está Farideh, porque eso es un secreto a voces, ¿verdad? Eso es un secreto a voces. Y salir a decir, que no es que esté bien reitero, es que la cosa, nosotros tenemos que aprender a no dejarnos llevar mil como los caballos, sin mirar para los lados, porque aquí hay gente que coge los temas, pero es para beneficiarse en el fondo, no es porque le interese. No voy a decir el caso de la senadora, porque ella todo el tiempo, y la hemos visto, de hecho, ese ha sido el precio de su senaduría, ¿verdad? Entre otras cosas, pero básicamente como la gente vio, que ella se fajó a pelear muchísimos temas. Es cierto, es coherente. Ahora es su partido. Yo creo que salir así como muy pecho abierto, a decir, no, que es ello, que eso es política más que realmente defensa de la población. La que ella se fijó. Gracias.